Hello, hello my friends. En esta ocasión daremos contestación a una pregunta que me fue formulada en videos anteriores, la cual es de cómo descargar música en nuestro virtual DJ. Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal, a todas las personas que se están suscribiendo constantemente. Para todos ellos, bienvenidos al canal. Espero que disfruten todos los videos y también los invito a que visiten mis demás redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo y Son Close, Miss Close. En todas ellas me pueden encontrar como DJ Fabio Triana. Ok, entonces para dar contestación a esta pregunta, nos remitimos a la sección de música en línea que la encontramos acá. Listo. Y estos son los servicios que actualmente cuenta Virtual DJ de conexión. Entre esos tenemos el IDJ Pool, el BJ Pro, el DJ Tracks Pro, también tenemos Deezer, tenemos Sound Close, tenemos Beat Power Link, tenemos Beatsour Link, Tindal y la carpeta de caché fuera de línea, que es donde se va a almacenar toda la música que descarguemos de estas plataformas. Pero no todas las plataformas tienen esta opción. Ya sabemos que Deezer, que Sound Close, Beat Power, bueno, Tindal, todas tienen la opción de poder descargar la música y escucharla offline. O sea que no se necesita internet para poder escuchar música de estas plataformas, pero se debe descargar. Anticipadamente o cuando haya servicio de internet para poder mantenerlas y se mantienen durante un tiempo y luego se desaparecen. Lamentablemente eso solamente funciona con la aplicación que ellas manejan. En este caso Deezer, con su aplicación Deezer, maneja esta opción de descargar la música. Lo mismo Sound Close, Tindal, bueno. Pero con Virtual DJ no, solamente se puede utilizar la música online, entonces necesitamos tener internet, necesitamos tener una buena velocidad o una velocidad aceptable para descargas. Pero las tiendas con las cuales sí tiene convenio Virtual DJ es con IDJ Pool, VDJ Pro y Digitracks Pro. Listo. Está para música, para videos y para Karadoque. Estas se pueden activar, como lo hemos dicho en videos anteriores, desde la misma página de Virtual DJ. Pueden suscribirse a cada una de estas tiendas porque son unos convenios internos que tiene Virtual DJ. Son unas tiendas exclusivas y por lo tanto con estas tiendas sí nos permite o le permiten a Virtual DJ poder descargar y tener la música fuera de línea. Entonces en la descarga igual, se mantiene durante un tiempo y ya después se borra automáticamente. Listo. Entonces, espero que haya quedado resuelta esta pregunta. Podemos utilizar estos catálogos online. Necesitamos tener internet, conexión a internet, más o menos una buena conexión aceptable. Y con esta sí podemos analizar, descargar y montar nuestro show, prepararlo. Y si en el sitio no hay internet, pues podemos utilizar la música porque al fin y al cabo ya está descargada y ya podemos hacer nuestro show. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.